Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya saben que soy materno En mi caballera, las balas de acero para llevarte a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que siempre teniendo el resumen de ser matones El terreno que yo detengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me andan buscando con ansia desesperado También yo me estoy tomando por conocer no más nada Y verlos agonizando Comiendo sangre polvada Comiendo sangre polvada Yo sé que tú te entiendes que andan siguiendo los pasos Y verlos agonizando 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 Gracias.